...que se vive en el hospital San Vicente de Paúl, acá en San Francisco. Las enfermeras exigen al director del INTRAN, acá en San Francisco de Macorís, que demuestre las acusaciones, les atribuyen a las enfermeras sustraer los insumos del hospital. Es decir, las enfermeras de aquí son unas ladronas. Bueno, eso es lo que dijo, eso es lo que dijo el director del INTRAN. Y por eso la dirigente de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, en el hospital regional San Vicente de Paúl, emplazó al director provincial del INTRAN para que demuestre con pruebas que las enfermeras en ese centro están acabando con todo. Están llevando todo el material gastable. ¿Por qué es eso, Dios mío? La denuncia fue formulada por Camila Ramona Díaz Cuello, quien le advirtió a Brian Lee que si no se retracta por los pronunciamientos que emitió por un medio de comunicación, el grego procederá a demandarlo. Pero un dirigente de INTRAN, ¿qué tiene que ver con el hospital? Yo eso no lo entiendo. Criticando, despotricando a las enfermeras. Eso es estar demasiado desubicado. ¿Por qué una lucha, por qué una lucha con un gremio como el de enfermería? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana? No lo entiendo. No sé por qué aquí en San Francisco chocan tanto los funcionarios. Los funcionarios son tan tollosos y tan tarados. No sé por qué. De verdad que no lo entiendo. ¿Qué se gana? ¿Qué se gana con decirle ladronas a las enfermeras? ¿Qué están acabando con el hospital aquí? Dios mío. Veamos. A Brian Lee, que no tengo el placer, el gusto de conocerlo, porque él hizo una denuncia muy fuerte en contra de las enfermeras. Nosotros queremos decirte, Brian, a través de este canal, de este programa, que te fíe muy bien lo que tú vas a decir en contra de las enfermeras. Tú dijiste una denuncia muy grave que tú vas a tener que probarlo. Nosotros esperamos que no te pongas de acuerdo con nosotros como sindicato de enfermería para que tú te retrate de lo que dijiste o busque pruebas de lo que tú ya dijiste en contra de las enfermeras, que tú sabes muy bien qué fue lo que dijiste. Ten mucho respeto con el personal de enfermería, que son las que a través de nosotras ustedes tienen la salud. Tú fuiste muy inconsciente y muy humano con hablar más de esa enfermera que tú dijiste que era de la comunidad. Tú vas a tener que buscar pruebas o retratarte, porque las enfermeras, cuando tú dices las enfermeras, somos muchas. Tú tienes que presentarte una enfermera. Y sabes lo que dijiste. Aquí nosotros que velamos por el bienestar de los enfermos, economizándole al gobierno y a las autoridades, los materiales, y ayudándole lo más que se pueda, mejor aportando de cada uno de nosotros. Así es que esperamos tu respuesta y esperamos que te pongas de acuerdo con nosotros, porque esto va a llegar muy lejos si no títulos te retrasan. Pero hayan dicho que las enfermeras se llevan los guantes y los setaos, las gasas y los medicamentos a la casa, y que cerca de su casa había una enfermera que cuando alguien necesitaba algo se lo iban a esa casa. O sea, que se llevaban los materiales de aquí del hospital. Sí, cosa que es mentira, porque nosotros mismos vivimos cargándola al hospital. Yo ando pidiendo y buscando cosas para traerla al hospital mejor. Así que tengan mucha cuenta con eso, que eso fue una falta de respeto para enfermería. Y que una enfermera no componen el personal completo de enfermería. Que se retracte. Lo llaman los sindicatos de enfermería. Que se pongan de acuerdo con nosotros porque lo vamos a denunciar. Estamos hablando del vicepresidente de la juventud del PRM acá en San Francisco de Macorís. Director del INTRAN. ¿Qué tú ganas con despotricar y acabar el gremio de las enfermeras? Supuestamente porque cerca de tu casa hay una enfermera que se roba los insumos del hospital. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué tú ganas con buscarte contradicciones? Yo eso no lo entiendo. ¿O será el deseo de sonar y llamar la atención? Porque aquí hay una serie de gente que no pueden estar tranquilos. Que entienden que ser funcionario público es llamar la atención de los medios. Las opiniones de los medios a como dé lugar, ya sea metiendo la patota. ¿Cómo se puede ser tan tarado? ¿Cómo se puede ser tan tarado? ¿Cómo se pueden cometer errores tan infantiles? Y además, de por Dios, no debemos generalizar la responsabilidad en la vida y en materia penal es individual. Por el hecho de que un camarógrafo, por ejemplo, de Telenor, sea un ladrón. Yo no puedo decir que todos los camarógrafos que laboran en la planta son ladrones, solo por llamar la atención. Ahí tienes ese bochorno, bien ganado con las enfermeras, que te lo buscaste, ¿eh? Deberían sacarte del puesto y quitarte por loco viejo. De por Dios, de por Dios, estos son los funcionarios, ¿eh?, de este gobierno. ¿Cuánta gente cometiendo errores y haciéndole daño a la gestión del presidente Luis Abinader? ¿Cuántos funcionarios, altos, medios? Dios mío. ¿Cuántas cosas, que las enfermeras se están llevando los insumos, los guantes, hasta el alcohol se están llevando al hospital? Dice este joven. Bueno, a Dios, a Dios que lo ayude. Bueno, el policía herido, amigas y amigos, por atracadores, delincuentes, acá en San Francisco de Macorís, agradece el apoyo de la población. Los atracadores han estado haciendo de las suyas en esta provincia. El plan de seguridad no ha dado resultado. Ha sido un fiasco y ahora hasta los policías son atracados acá. Imagínense ustedes los civiles, nosotros los civiles, si esto le pasa a la policía, ¿qué será a nosotros, amigas y amigos? Se recupera en su vivienda el teniente de la policía que fue impactado de bala por atracadores cuando compartía con su familia en el frente de su casa en la comunidad de Las Guasumas. Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez evolucionó de forma satisfactoria luego de permanecer varios días recluido en un centro de salud privado de esta localidad tras ser impactado con un tiro en una pierna. Él agradece a la población el apoyo. Agradecele a Dios que estás vivo, que es lo más importante. Veamos. ¿Cómo se siente? Primeramente me siento bien, gracias a Dios. Y darle la gracia a tanta gente buena que se unieron por nuestra salud y pedirle a Dios que nos siga recuperando. Y a la vez sentirme orgulloso de ser un niño de la policía con una trayectoria sana y humilde. Y a saber que no sabía que tenía tanta gente buena. Le doy la gracia a tanta gente que se dedicaron por mi causa. Y pedirle que sigan orando, que no desmayen, que la oración es parte de que los médicos salgan bien de un proceso. ¿Estuvo confiado usted todo el tiempo en que todo iba a salir bien? ¿Tuvo fe? ¡Wow! ¿Cuál es lo que sí, mi hermano? Si no hubiera sido por la fe que tengo de lo que es el Altísimo, hoy yo no tenía donde estoy. Todo el mundo decía que estamos contigo. Estamos contigo dispuestos a hacer lo que sea por ti. Eso fue una pena de oración que anduvo el mundo entero. Este hecho, caramba, uno más. Y que lamentablemente hay acciones que hay que ejecutarlas. ¿Qué recomendación le hace usted, verdad, como persona que vivió esto, a esos jóvenes que delinquen y que viven cometiendo hechos como este que le ocurrió a usted? Hay que pedirle a cada padre, a esos jóvenes, que por favor se integren en la sociedad, que la sociedad lo recibe buscando que ellos formen parte de una sociedad sana y entendiendo de que ellos tienen la oportunidad de reintegrarse a esta sociedad. Que si ellos se reintegran, el mundo cambia. Porque cada vez que se integra uno, el mundo comienza a dar un cambio positivo. No quiero ver a nadie, a nadie en una situación como esta, porque es difícil. Es bien difícil, de verdad. Recordarle a todos los padres, si tienes la forma de atraerlo a tu casa, búscalo. Busca ayuda, busca consejo. Que todas las instituciones se prestan para ayudar. O sea, tenemos bastantes instituciones para reintegrarlo a ellos, a su ciudad. ¿Cómo se siente finalmente de salud? Hermano, yo me siento reoso. No hay esta, la gente que está vivo de milagro. Después que unos atracadores me dieran un disparo. Qué bueno. Lamentablemente la delincuencia sigue siendo de las suyas. No tenemos suerte y los ladrones están haciendo lo que les da la gana en esta provincia. El plan no ha dado resultado. Es una pena. Es una lástima. Y cada día son más los actos delincuenciales que se viven en San Francisco de Macorís. Gracias.